Otro día con el pantalón pedorro lleno de pedo. Tinté como loca y ya no les pude enseñar el proceso, pero este fue el resultado de los personajes de Hora de Aventura que también ustedes querían ver por aquí con una técnica de óleo todo a pincelazo para hacer dibujitos animados como luego los critican. No fue tan fácil.